En 2022, el veterano decorado del combate en Afganistán y exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, David Charles Grouch, quien trabajó en la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, NGO, y la Oficina Nacional de Reconocimiento, dejó su posición gubernamental de alto nivel envuelto en un torbellino de increíbles y escandalosas revelaciones. A raíz de lo que Grouch comparte, el mundo comienza a mirar los ovnis de manera radicalmente diferente y varios altos funcionarios militares son llamados a responder en la Corte sobre sus acciones. Desde 2019 hasta 2021, Grouch es representante del Grupo de Trabajo sobre Fenómenos Aéreos No Identificados. Desde finales de 2021 hasta julio de 2022, fue uno de los líderes del análisis independiente de la NGA sobre eventos anómalos no identificados. Incluso ayudó a redactar la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2023, que incluye disposiciones de informes sobre ovnis, incluidas protecciones para los denunciantes y exenciones de órdenes y acuerdos de no divulgación. Antes de su partida, Grouch hizo revelaciones escandalosas a sus superiores de que el gobierno federal de EEUU mantenía un programa secreto para recuperar vehículos voladores no identificados y poseía naves espaciales inhumanas, junto con sus pilotos muertos. Ha revisado documentos que afirman que el gobierno de Benito Mussolini descubrió naves espaciales inhumanas en 1933, que el Vaticano y los Cinco Ojos ayudaron a EEUU a adquirir en 1944 o 1945. Grouch afirma tener información de que ciudadanos estadounidenses resultaron heridos y muertos como parte de los intentos del gobierno de encubrir la información. Después de esta declaración, fue reprimido y obligado a renunciar. Los rumores sobre la existencia de objetos voladores no identificados, OVNIs, o fenómenos anómalos inexplicados, FIIs, como recién los llaman en círculos de defensa, dieron un giro dramático con las afirmaciones del exfuncionario de inteligencia David Grouch. Las denuncias de Grouch han renovado los llamados para que el gobierno de EEUU divulgue la evidencia que tiene sobre los OVNIs. David Grouch, quien tuvo un papel destacado en el análisis de OVNIs en una agencia del departamento de defensa de EEUU, acusó al gobierno de EEUU de poseer vehículos de origen alienígena intactos y parcialmente intactos. Sus acusaciones son que esta información crucial se está reteniendo ilegalmente del Congreso. Al relatar sus propias experiencias, Grouch reveló que después de entregar información clasificada sobre estos vehículos al Congreso, enfrentó represalias de funcionarios gubernamentales, lo que lo llevó a renunciar en abril de 2022 después de una destacada carrera de 14 años en inteligencia estadounidense. Las afirmaciones de Grouch son corroboradas por Jonathan Gray, actual oficial de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial, NASIC. También confirma la existencia de materiales exóticos, señalando la posibilidad de existencia extraterrestre, afirmando, el fenómeno de la inteligencia no humana es real. No estamos solos. La investigación de este tipo no se limita a los Estados Unidos. Es un fenómeno global y, sin embargo, la solución global sigue eludiéndonos. Esta revelación se produce en medio del creciente interés en el tema de las naves espaciales, impulsado por observaciones y informes creíbles. En 2021, el Pentágono publicó un informe sobre ovnis, que reveló más de 140 casos de encuentros que no se pudieron explicar. Este informe fue seguido por una filtración de imágenes militares que mostraban fenómenos inexplicables en el cielo, con pilotos de la Marina testificando que tenían encuentros frecuentes con extrañas naves aéreas frente a la costa de E. U En una discusión más detallada y exclusiva con la edición en línea de Debrief, Grouch revela aún más que tanto el gobierno de los E. U Como los contratistas de defensa han estado involucrados en la recuperación de fragmentos de naves no humanas, y en algunos casos naves enteras, durante décadas. A través del análisis, se descubrió que el material era, entre comillas, de origen exótico, lo que sugiere una inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido. Grouch elabora sobre las características únicas de estos materiales, afirmando Esta evaluación sobre el origen se basa en la morfología del vehículo y la ciencia de los materiales, así como en la posesión de disposiciones atómicas y firmas radiológicas únicas. El amplio informe de Debrief, basado en entrevistas con altos funcionarios de inteligencia, destaca el amplio conocimiento de Groucho sobre materiales y vehículos no humanos. Groucho ha informado al Congreso sobre programas que han existido durante décadas y que han tratado con la recuperación de material de ovnis, citando operaciones continuas de recuperación de naves en varios niveles de actividad. La narrativa en desarrollo despertó el interés del público y de algunos senadores estadounidenses, lo que, bajo presión pública, llevó en julio de 2022 a la creación de la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los niveles dedicada al seguimiento de ovnis. En un intento desesperado por calmar los ánimos, la incipiente agencia creó el sitio web AARO1000. En la primera línea, se le da una cálida bienvenida al director que dice Bienvenidos al sitio web de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios. AARO. Nuestro equipo de expertos lidera los esfuerzos del gobierno de E.U.U. para abordar los fenómenos anómalos. No identificados. UAPE. Utilizando un marco científico riguroso y un enfoque basado en datos. Desde su establecimiento en julio de 2022, AARO ha tomado pasos importantes para mejorar la recopilación de datos, estandarizar los requisitos de informes y mitigar las posibles amenazas a la seguridad y la integridad planteadas por los UAPE. Esperamos utilizar este sitio para actualizar regularmente al público sobre el trabajo y los hallazgos de AARO. Y para proporcionar un mecanismo para la presentación de informes sobre UAPE. Gracias por su visita. Dr. Sean Kirkpatrick, director. El párrafo da a entender que, después de casi 80 años, ahora llamamos a los OVNIs un fenómeno. Así que puedes informar con bastante seguridad avistamientos. Ya no te llamaremos raros. Sin embargo, lo más interesante proviene de la sección de videos donde se han publicado imágenes de vehículos aéreos no identificados recién referidos como anomalías, filmadas por el ejército. Las imágenes son impactantes y perturbadoras, por decir lo menos. Hasta diciembre pasado, el servicio informó que había recibido varios cientos de nuevos informes, pero hasta ahora no hay evidencia de vida extraterrestre. ¿Qué gran sorpresa, verdad? A pesar de la ausencia de evidencia concreta, las afirmaciones de Grouch y Gray fueron consideradas muy importantes por Nick Pope, un ex investigador de OVNIs en el Ministerio de Defensa británico. Pope enfatiza la importancia de que auténticos informantes presenten esta información, distinguiéndola de las simples teorías de conspiración que circulan en blogs. Notó, es una cosa tener historias en blogs de conspiración, pero es el siguiente nivel cuando verdaderos informantes aparecen con innumerables premios y elogios. Según Pope, las revelaciones de Grouch y Gray deben ser vistas como un elemento del creciente flujo de información sobre OVNIs, sugiriendo que estas revelaciones nos acercan a comprender el misterio que rodea la vida extraterrestre y la tecnología, marcando un paso profundo hacia la resolución de este misterio de larga data. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. De acuerdo con los procedimientos establecidos, Grouch transmite la información destinada a ser revelada a nosotros al Departamento de Revisión Preliminar y Seguridad del Departamento de Defensa. Todas sus presentaciones fueron aprobadas para divulgación pública el 4 y 6 de abril de 2023. Las revelaciones de Grouch y las de otros testigos no públicos, bajo nuevas disposiciones del último Proyecto de Ley de Asignaciones de Defensa, señalan una determinación creciente por parte de algunos en el gobierno de exponer un colosal enigma con implicaciones para la seguridad nacional que tiene sus orígenes en los años de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, la Fuerza Aérea ha llevado a cabo una campaña de desinformación para desacreditar los avistamientos informados de objetos inexplicables. Ahora, con estas audiencias públicas y muchas sesiones informativas clasificadas detrás de ellas, el Congreso exige respuestas. Christopher Mellon, que ha pasado dos décadas en la Comunidad de Inteligencia de EE, UU, y se desempeñó como subsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia. Recientemente se reveló que ha estado cooperando con el Congreso durante años sobre el tema de los fenómenos aéreos no identificados. Mellon dice que varios empleados actuales y anteriores, de todos los niveles de las estructuras, le han proporcionado información extensa sobre un presunto programa, incluidas cosas como su historia, protocolos de gobierno y la ubicación en la que se cree que se encontró y recuperó un vehículo extraterrestre. Mellon está preocupado de que sea esencial que esta información potencialmente sensible se transmita a las personas adecuadas para su verificación y validación. Sin embargo, este proceso se complica por el hecho de que algunas fuentes expresan desconfianza en el liderazgo de la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los niveles. En su opinión, crea obstáculos para el flujo de información. No obstante, siguiendo el ejemplo de Groucho, se habla de una ola de informantes que ahora están dispuestos a correr el riesgo y presentar testimonios sobre estos programas de recuperación. El fenómeno de los objetos voladores. No identificados, OVNIs o fenómenos aéreos. No identificados, u APS como se les llama ahora, no es un concepto nuevo. El cielo ha sido anfitrión de objetos misteriosos durante milenios, como se relata en varios textos antiguos. En el pasado, fenómenos celestiales como cometas, lluvias de meteoritos, auroras o relámpagos durante terremotos han sido parte del espectáculo terrestre. Estos fenómenos, que ahora están desmitificados por la ciencia moderna, una vez causaron asombro en el mundo antiguo. Las civilizaciones antiguas a menudo interpretaban estas misteriosas visiones aéreas como presagios ominosos, señales de disturbios sociales o desastres inminentes. Esta visión se refleja en las reacciones actuales a los neos, que asocian fenómenos celestiales inusuales con problemas geopolíticos o militares. Crónicas históricas de misterios celestiales. Las escrituras y textos antiguos mencionan carros celestiales y vehículos divinos. Por ejemplo, el profeta Ezequiel en la Biblia cuenta una visión de un carro divino resplandeciente habitado por seres con apariencia humana, pero con cuatro caras y alas. Los vimanas, los carros celestiales de los dioses, se mencionan en epopeyas antiguas indias como el Mahabharata y el Ramayana. En estos relatos los dioses atraviesan el cosmos en estas naves divinas. Las crónicas del historiador romano Livio, en el año 218 a.C., al comienzo de la Segunda Guerra Púnica, mencionan una «exhibición de barcos que iluminan el cielo». Si bien se ha sugerido que estos podrían haber sido formaciones de nubes peculiares, la descripción de Livio alude a una calidad brillante o luminosa similar a las descripciones contemporáneas de los fenómenos aéreos no identificados. En el año 173 a.C., Livio narra otro caso de una enorme flota en el cielo, y en el año 217 a.C. menciona escudos redondos que aparecen en el cielo, evocando imágenes de platillos voladores. Un término sinónimo de fenómenos aéreos no identificados, especialmente en la era de la Guerra Fría. Un relato intrigante proviene del autor griego Plutarco, en su biografía del general romano Lúculo. Cuando las tropas de Lúculo se enfrentan al rey Ponto Mitrida de Sesto, un extraño objeto cae del cielo, deteniendo la batalla inminente. Descrito como una criatura llameante que se asemeja a un jarro de vino teñido de plata fundida, este antiguo neve dejó asombradas a ambas facciones, separándolas. La visión de este objeto hizo que ambos ejércitos lo percibieran como un presagio ominoso, lo que los llevó a retirarse. De manera similar, el historiador romano judío Josefo Flavio describe un enfrentamiento aéreo entre el NEB en el año 65 de nuestra era, durante un conflicto entre las fuerzas romanas y judías. Él describe carros y batallones armados maniobrando entre las nubes antes del atardecer, un espectáculo que muchos testigos presenciales asocian con la posterior victoria romana. Los relatos históricos a menudo entrelazan los fenómenos celestiales con simbolismo divino u ominoso. San Pablo en su carta a los Efesios se refiere al escudo de la fe de Dios, y los textos medievales irlandeses a menudo representan naves navegando en el cielo, simbolizando el santuario proporcionado por la iglesia a los fieles. El aumento en el número de informes de fenómenos aéreos inusuales a menudo coincide con el amanecer del nuevo milenio, alimentando los temores o esperanzas de los cristianos con respecto al día del juicio profetizado en el libro de Apocalipsis. De manera intrigante, la ufología moderna combina estas profecías apocalípticas con una narrativa cósmica que presenta al Mesías como un viajero celestial que viene a salvar a la humanidad de seres extraterrestres malévolos. Cada año, millones de personas cuentan encuentros con ovnis. Mientras algunos admiten afiliación religiosa, otros lo niegan. La ufología puede proporcionar un puente entre la religión y la ciencia, ofreciendo una narrativa convincente a personas que buscan un consenso entre estos campos. La naturaleza esquiva de los ovnis, tanto antiguos como modernos, ejemplifica la tendencia de la humanidad a proyectar crisis terrenales sobre fenómenos celestiales. Si bien la naturaleza exacta de los objetos y luces descritos en textos antiguos sigue envuelta en misterio, posiblemente debido a avistamientos reales o angustia psicológica, su asociación frecuente con periodos de ansiedad y cambio inminente es evidente. Sin un indicador tangible como el día del juicio final que esperamos hoy, las civilizaciones antiguas miraban al cielo en busca de presagios, encontrando en ellos un lienzo en el que pintar sus miedos y esperanzas. A través del prisma de la investigación moderna, estos testimonios históricos de los fenómenos aéreos, no identificados resuenan con observaciones contemporáneas, reflejando la eterna tendencia humana a buscar respuestas y señales en los espacios desconocidos que nos rodean. Porque la evidencia está ahí afuera en algún lugar. Si disfrutaste este video, por favor apóyanos suscribiéndote al canal.